Hola a todos mis soles hermosos del canal y bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar abriendo unos regalos que me envió mi suscriptor José Enrique desde Valencia, España. Este es el segundo paquete que me envía, ya estuvimos abriendo un paquete de él por acá por el canal. Si no lo han visto, se los voy a estar dejando por ahí arriba para que lo vayan a ver. Entonces este es el segundo paquete que me envía y vamos a estar abriéndolo en el día de hoy. Pero el video va a ser un poquito diferente, no va a ser como todos los videos de paquete que tengo en el canal porque lo voy a estar abriendo acá junto con mi abuela que tanto la han aclamado. Acá es el canal, aquí está. Entonces nada, vamos a estar abriendo junto con ella, vamos a estar reaccionando estos regalos junto con ella y nada, vamos a ver cómo sale esto. Así que vamos a empezar ya. Además de mi abuela tenemos otros invitados por aquí, ustedes saben. Miren a la gatita, ahorita estaba Poppy también por ahí, así que van a haber varios invitados acá en el video de hoy. Este paquete me dicen que estaba aquí en el correo de mi municipio desde el día 13 de marzo. Bueno, ¿qué pasa? Que no me habían llevado ni nada porque el paquete no tenía mi número telefónico por fuera. Tuve que, lo rastreamos, me decía que estaba aquí, tuve que ir hoy, hoy es ya primero de abril. Tuve que ir hoy a buscarlo, no aparecía, tremendo tropelaje como decimos aquí, pero bueno, al final apareció, aquí está. Así que vamos a abrirlo. Miren, vino así, se le ha dicho, tiene un papel acá que dice, se los voy a enseñar, un papel acá que dice mi dirección, mi nombre, el número del paquete Y tiene una nota que dice, envío roto, no abril. Dice no abril, pero me imagino que sea no abril, porque no abril, no creo. Aquí está. Entonces nada, vamos a ver por qué dice eso. Me dijeron ahí que no tenía mi número, que por eso no me habían llamado, etc, etc. Nada, vamos a proceder a abrirlo ya. Eh, producción, no hace falta que lees el email y vengas a abrirlo. ¿O no se cuesta el tropello? Sí, yo creo que sí. Sí, estos son de los que son los tropello. ¿Eso aún no es un abrido de ese? Parecido, esto es un candadito de esto, lo que va a ganar, pero no se va a ganar. Ya no. Ahí. Listo. Listo. Espera. Tiene otro papel más, nada, con los dados. Dice que tiene un peso de 10.41 kilogramos. Es lo que dice ahí en este papel. Ajá, entonces, ¿dónde dejamos la tijera? No, la tijera. Ah, la tijera, mi abuela. A ver. A ver. Vamos a ver, ¿qué es esto? Nasa bucos, ¿no? Sí. Qué bueno. Porque ya en Cuba no se ven Nasa bucos. Sí, pero los bucos se usan mucho ya. Bueno. Ah, bueno. A los hospitales y eso. Sí. Hay lugares que se les debe usar. Y una gaja de ese así, con cincuenta Nasa bucos. Pucha, cae ya. Así me... Ay, de los negros. Mira, mira para eso. De los desechables estos negros. Muy bueno. Mira, íntimas para mí. Perfecto. Muy bueno. Gracias a los suscriptores. De los íntimas cantidades. Toallas sanitarias, como dicen allá. Sí. Porque aquí es... Por canasta. Y... Están al costado. Y cuando aparecen. Mira, más nailitos de esos. Ay, que... Como me gustan estas bolsas. Ya me las quitaron. Ay, miren. Nailitos y blo. Es que nosotros tenemos que estar... Mi hermana tiene que estar yendo a la bodega. Y estas bolsas representan para nosotros. Sí, sí, sí. Porque aquí no existe el cartucho ni nada. No, y para guardar en el frío las cosas. Y guardar en el frío. Ay, divino. Mira, se caen las bolsas. En el diosismo, que me vio las bolsas. Mira, o mi tía. Ay, Dios. Cuanto quiera. No, José Enrique. Beso para ti. Creo que eso es lo que la puso más contenta de ella. Ay, divino. O el tío, beso para ti. Ay, divino. Ay, Dios mío. No, pero mira. Pero mira. Pero mira. ¡Mama! ¡Ay, Dios mío! No, pero ese hombre me lo tiene que bendecir. Dios. Porque te mandó cositas de la pensión de él. Sí, señor. Mija, ya nos va a hacer el trabajo. Dios mío. ¿A ver? ¿Tres? Mira, es un chum, Sonia y el tío Rula. Ahí tienes. Y el rosado, ¿quién es? No es nadie. O ya seré tú. O ya. Eso soy yo. Este es Olivia. Mira, esto es para mí. Nadie me lo puede quitar. El que no tengo tijera. A ver. ¿Verdad? 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 ¿A quién me llama? Ahí se va. No, pero la tijera está buenísima. ¿Una tijera? Vaya. Y dice de costura, pero esto es el uso para todo. Para todo se puede usar, sí. Es marrita. Sí, niña. No, no. Yo no tenía tijera. Mira. Mira esto. Tijero. A ver, corta un pedazo ahí, a ver. ¿Qué va a pasar? Sí. Tijera un pedazo ahí, a ver. Mira, mira. Mira eso. Divina. A mí todo me viene bien, pero esto me viene de maravilla. No, no, no. Te salvaron. ¿Qué más? Mira, ahora vosotras de esta más. Más para mi tía. Más para tu tía. Para encender la cocina. Lo que la alegró a ella. Más para tu tía. Otro más. Y el otro más. Ahí está. ¿Qué más? A ver. Mira, unos espejuelos. Espejuelos muy buenos, sobre todo para andar en moto, en bicicleta. Muy buenos. Para mí no espejuelos. Yo, pero no veo nada. No, eso es para la claridad. Veo todo, veo todo así. Debejo, no veo nada. Porque eso es para la claridad. El sol de Cuba es muy brilloso. ¿Será para eso? Buenísimo, para que estén en la calle. Claro. No veo nada. A ver. Mira, esponjitas. Esponjitas, muy buenas. Para fregar. Sí. Y las que me gustan a mí, que son de estas así cubiertas. Que son buenísimas. A ver. Pues yo, la mía que tiene por detrás, me encanta. Porque le pico. Ay, pero eso como que se despega. Sí. Hay las de aquí, no. Estas me gustan más que son así, como paletas así. ¿Puedes explicarme o bueno? Dale, saca algo tú. A ver. Bueno, voy a sacar una cosa que me ha llamado mucho la atención. Ay, Dios. Un kit de primeros auxilios. Pero esto es divino en una casa. Lo que pasa es que... No, ahora lo voy a decir en el padre. Lo que pasa es que mi país fallido. Ya. Yo sí, yo de niña vi todo. ¿Eso qué es? Eso es... Mira. Mira, primero auxilios. Miren esto, señores. Miren esto. ¿Qué cosa te lo enseñan? Que no te estaba enseñando nada. Miren esto, te lo enseñan. Y esa cosa es, ¿verdad? Tijera. Mira. Mira, instantáneo. Miren las banditas. ¿Qué es un tío primero en ver? La tijera esa. Mira, cositas para los oídos. Eso es lo que le gusta es, de los primeros auxilios. Miren, las pinzas para coger después que ya limpiaron. Déjenme explicar. Después que se limpian con la casita, la herida, el golpe que haya sangrado, no tienen que embarrarse las manos con las pinzas, como hacen en los hospitales y botan al ser. Ya saben. Pero te está linda la cartella. M, 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 M. ¿Qué es esto? Dice Ice Pack. Mira. Es para brazos con sus torundas. Y esta mesa es? Cuando te vas a limpiar. Ah, es un de esos para que te vean. Es lumínico. No, no es para que te vean. Lumínico. Va a ser así. Tegui. Ah, bueno, déjame verlo para cuando pase un avión. Bueno. Para cuando pase un avión a ser así, para que te vean. Voy a especificar hoy. De que yo me sé los nombres porque yo trabajé 28 años en hospitales. Y además soy una frustrada porque debí de haber estudiado la carrera de medicina que está en tu mente. Yo creo que todos los suscriptores míos del canal ya saben eso. ¿Sí? Ah, bueno. Ay, lo que está viendo es la cartuchería. No, miren. ¿Qué es la cartuchería? Miren esto. ¿Eso qué es? Miren esto. Bueno, es que está en chino. Pero deben de ser. ¿Es esto? ¿En chino todo? Sí. ¿En japonés o en japonés o en japonés? Esto es para cuando tienes dolor. Miren, son antisépticos. Miren, lo que sucedió ahora se cae. No sé qué es esto. Déjenme en los comentarios qué es esto, por favor. Déjenme decirles que esto me ha encantado. ¿Es lo que le gusta a él? Sí. ¿Eso me abre ahí también? Ah, yo también. ¿Qué más? Mira, aquí tengo pastas para comer. Ah, bueno. Espagueti. Espagueti. Que nos alivia con el arroz, que está escaso en Cuba en estos momentos. Mira, esto es comitilla. ¿Qué cosa? Esto tiene. ¿Mira? Pati. ¿Fideos? ¿Fideos? ¡Ay! ¡Qué sopa! Señores, esto es de la edad cabernícola de Cuba. Aquí no se ve el fideos. Como de usted en la sopa y todo eso. Yo no exagero. Yo cuando les hablo a ustedes, les estoy hablando con la verdad en la mano. Eso es verdad. Pero aquí venden fideos, lo que en las tienden dólares y eso. Bueno, pero no asequible. No se ve como antes. No asequible para el pueblo, para la mayoría del pueblo. No es como antes. Y estos son toditos que vienen abiertos aquí. Son toditos. Se rompió para este paquete y espagueti. Mira, fideos para cada sopa. ¡Uy, cabrón! Yo siempre quería fideos. Mira, es un desodorante en polvo para los pies. Empezamos. Este es el sustituto del micocilin cubano. Que era para los pies. Yo sí me voy a echar, porque yo decía cuando me sudan los pies. Ya había que lo había. Que lo había en el huerto y en el polvo. El talco era para cuando tú te dañabas. Este es el talco, mía. Y el talco. Eso es riquísimo. El huerto era porque tú te das a siempre los dedos. Era cuando el salario de nosotros alcanzaba para tener de enero. Yo sí me voy a echar. Tema, mira, esto es una precinta. Otra cosa que me encanta. La tía. ¿O lo quieres mirar también ya? Qué linda. Porque tu tía y yo hacemos... Somos dos viejitas aquí en la casa. Que es mi. Y cuando... Cuando te lo recueste algo, un libro. Yo tengo libros. Y le arreglo las carátulas. Pero eso, pero eso, pero eso más que siempre las cortéis. Esto no es las cortéis. Bueno, no. No hay esas cintas plateadas. Sí, pero hay, hay... Yo te lo libro. ¿Para qué quieres ir eso? Hay un libro gordo que sí me viene bien, pero bueno. Bueno. Mira. Esto es para ver higiénico. Mira. En el paquete pasado, él me mandó uno también así, igual, papel sanitario. Pero eso me viene genial. No. Porque yo siempre ando atrás del papel, sin que aquí nunca hay. Que en Cuba no hay. Esto me viene de maravilla. Al que le manden papel higiénico. En el día sí no hay. Y un paquete te cuesta 500, 600 pesos. ¿Para verísimo? Mira, no, que va. Con unas habitas vacías, mira, para que hagas ahí. Ah, mira, más nylon si plos. A ver, que me puedes negar. Mira, más nylon si plos. Más cajitas, yo la puedo dejar. Bueno, es que igual te lo iba a dejar. ¿Qué más? Vamos. Saca, mira. Saca algo. A ver, a ver, ve. ¿Qué es eso? Ay, Dios mío. Estos son cremas. Ay, mira esto. ¿Qué es eso? Es un perfume. Es la misma marca. La misma marca, pero mira esto. Una cremita y un perfume. Ay, Olivia. Huele. Qué rico huele. Mira, Olivia, tú que eres una perfumera. A ver, eh. Qué rico un perfume. Ay, qué rico. Qué rico huele. Huele. Huele como a la colonia, sí. Es una agenda. Esto es una agenda. ¿Ven y yo? No. Me encantan, queridos suscriptores, me encanta, pero bueno, esto ya más bien era en mi tiempo cuando yo laboraba. Ya yo no trabajo. Yo tuve que usar muchas agendas. Esto es divino. A ver. ¿Y qué quiere la agenda? No. Ella sigue sacando y yo aquí todavía con mi perfume y mi crema que me encantaron. ¿Qué es eso? Pañuelos, dice. Ah, esos son esos desechables. Eso me encanta también. Eso me mandó Zoe. ¿En el paquete Zoe venían cositas de estas? Pues me tienes que dejar unas cuantas migas a tu día. Venían cositas de estas que son de estos, ¿no ves? Mira. Mentor. Ay, mira, qué belleza. Huele los mentores. Ay, Dios mío. No, 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 no. ¿Para qué? Huele. ¿Para qué es eso? ¿Para qué es eso? ¿Para qué es eso? ¿Para qué es eso? ¿Para cuando se estén agarrados? ¿Para qué es eso? Cuando uno va a un hospital. Huele el mentore. ¿Para qué es eso? Aquí el otro te doy. ¿Unos cuantos cuando no se ve? Qué rico son esos, me encanta esos. ¿Qué es esos? Fósforos. ¡Ay, otra cosa que no se ve en cuba! ¿Quieres para encender la cocina en el viejo? Sí. Para que coge fósforo, ¿no te pide? Mira, gracias, el fósforo en eso, caballero. ¿Qué más? ¿Qué estás sacando ahí? ¿Qué es eso? Ay, Olivia. Eso es un calabuelta, ¿no? ¿Para acá? No, eso es un abrelato. A ver. Un abrelato. ¡Ay, pero qué fino! Aquí metemos un cuchillo, miren. Un cuchillo, así. Ese es un abrelato. ¡Ay, sí, pero divino! A ella le gusta, a ella está peor crema, le gusta todo. A mí me gusta como ella está peor. ¡Ay, pero es que son cosas necesarias en una casa! ¿Qué más está sacando? Fíjate, esos cubitos de qué. ¿Cubitos Maggi y de esos? ¡Ay, carajo! ¡Cocinarme! ¡Para sopa de tu vida! Pero déjame ver cómo es, cómo es que se abre. Mira, Dani. ¿Qué es eso? ¡Ferpita! ¡Ferpita! ¿Tú qué querías? Yo. ¿Ella quería el ferpita? Sí. Pero de la manera de la grande. No sé cómo es que se abre esto. Funciona como, mira, por aquí. No, por ahí nada. Se presiona. Ah, sí, presiona. Mira. No, pero niña. De aquí, presiona. ¡Uy! Mira, es un cubito. ¿Eh? Pequeños. Ay, pero hacen cosas. Ay, Dios mío, pero es que hacen cosas bellas. Mira, estoy haciendo una sopa para rebar el chiquito. Y lo he hecho. ¿Viste? Ay, acá lo he hecho. Mira, pero allá afuera hay de todo. Tienes descaraduras. Eso tienes que dejarlo aquí porque tú no se sopas. ¿Qué estás mirando tú? Las perpitas. Las perpitas. Ah, la chiquita y hija. Sí. Eso del día de mi. Son chiquitos. A Valeria. A Valeria. Sí, yo pensé. Ok, mami, mira, otro rico vuelo. ¡Uy! Es que están súper oscuros. Sí. Y son dos. Son dos. Ay, oi, sí. Ay, oi, estos me gustan. Ay, sí, qué bien se ve. Esta va a ser la foto de la portada. Claro. Claro. ¿Ponte a ella tú también así con el teléfono? Sí. Así con Oliver. Ay, ay. Ahí. Qué bien, oi. Seas creativa. Sí, uno es mío. ¿Eso sí te gusta? Sí. Ay, yo me voy a buscar mi periódico y todo. Mucho, bueno. ¿Y ves bien con eso? Ven a ver. Perfecto. Perfecto. Sí, vi todo aquí adentro de la sala. Bueno. Entonces, estos están más claros porque los solos sí están súper oscuros. No. Claro. No, porque está el carasol. Para que no salen, la playa. ¿Qué más? Mira, una caja. ¿De qué? Mira, ¿qué dice? Bueno, de guantes. Guantes multiuso. Ah, mira. Muy bueno. Muy bueno. Una cajita de guantes. ¿De mucho? Mira. Guantes. Aquí veo la cantidad de trapillos. Chicas, eso. Ay, más palitos. Más palitos de los dientes regados. En el otro paquete también había una pila de palitos de dientes regados aquí igual. ¿Por qué? Porque se friegan, sí, de esos de dientes. ¿Y dónde vienen? Porque vienen en algo y se friegan. Ay, mira cómo hay toallitas. Ay, Olivia, me tienen que regalar. No, son todas mías. Ay, esto sí me encanta a mí, las toallitas. Mira, cómo va. Pero a tu tía tienes que darle. Mira. Mira. Amarilla, coge, mira, para ti. Mira. Mira. ¿De tu color? La señora. Un gajo, ¿no? No, roja no hay. ¿Qué tú me dijiste a buscar? En un próximo envío, si viene una roja, es mía. Esa se va a regalar a Javier. Amarilla y verde. Mira, la de Orul, a Javier. Mira cómo hay toallitas. ¿Qué, frío? Mira, pero cuando te mandaron. Nada, dílas. Ya. ¿Y cuál tú tienes un gajo? Yo, cuando te manden en otro envío, una... Ah, en un gajo. Pero mira, pongo en losadidas, hay otro color, por lo que imagina tú. Más roja. No, ya, ya, ya. Ahí está en el domingo. ¿Y esto qué es? Mira, Sol. Y ese para cocina. Ay, mira, para echar cositas. Mira, una jabila. Una jabila. Mira. Qué linda. Ay, Dios mío. Sí, lo que haces con uno. Ay, qué cosa más linda. Mira, no puedo dejar. Pero mira, para echar... Ay, para echar ajo. Para echar ajo. Bueno, si tienes bastante agua, sí. No, no tengo nada. 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 ¿Qué es eso? Es todo grande. En poco. En poco. Ah, mira, para los pies igual. Para los pies. Otro, más, ¿no? Eso es otro para los... ¿Qué estás mirando ahí que estás en sombra? Nada, nada. Eso es otro para los... He visto algo ahí, déjame ver si es lo que yo creo. Eso es otro para los pies igual. Oh, eso es buenísimo, caballeros. Ustedes gustan mucho. Mira, para si te quiera uno. Mira. ¿Te gusta ese? ¿Uno bajado? ¿Uno bajado? ¿Uno bajado? ¿Uno bajado? A ver. A ver. Ellos que usan... ¿Qué cosa tú estabas mirando ahí que qué es? No, no, sigue sacando. No, porque no me van a decir, sigue sacando. ¿Qué es eso? En hacer cositas más. En caldeo. Yo no como, no tengo dinero. Eso es para ser rocita, en caldero, ¿ví? Sí. En caldeo hacíamos antes sin falta. ¿Qué otra cosa se hace? En micro, pero las de micro es paquete normal. Ah. ¿Qué más? Mira eso. ¿Eso es lo que tú estabas mirando? ¿Qué es eso? Cartos de pollo. No, es otra cosa. Ah, miren eso. Qué rico. Pero son cuadritos igual, ¿no? Claro, claro, son cuadritos. Ah, así. Claro, porque yo tengo todo lo que abrir, ¿no? Y mi tijera montaña. Sí, claro, abrilo, abrilo. Sí, son cuadritos. Sí, son cuadritos. Son cuadritos que la gente lo vende. Bueno, mira, ya nos ahorramos dinero. Ya tienes cuadritos en mi cantidad. Sí, nos viene bien porque nosotros te vendemos una pensión y tú sabes que los que piden por eso están pidiendo 50 pesos. Un poco, un poco, un poco, un poco, un poco, un poco. Ahí tienes cantidad, mira. Más dinero que nos da. ¿Quién es por 150 pesos? Dime quién para comprarlo. Porque si está bien, de afuera tengo 70 y 80. A ver, está más caro todavía. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Más íntimas para mí. Venga. Dos páginas más íntimas para mí. Venga. Uy, Dios mío. Tienes que preocuparse. No, la verdad, abrilo, estos suscriptores tuyos en general. Están una maravilla. No, y tienes que darle muchas bendiciones, bendiciones todos los días. Y esto es, ah, yo quiero, mira, más toallitas. Mira a ver si viene una roja. No. Roja es la que no viene. Mira, más toallitas para la cocina. Pero esas son distintas, ¿no? Más gordas. Para la cocina y eso. Esas son de las fibras esas, como las que me mandó Mercedes. Sí. Déjale una caña para la cocina. ¿Como la que me mandó Mercedes? ¡Oh, divino! Para la cocina y eso, sí, ¿verdad? Sí. Aquí hay otra más. Mira. Los palitos, por tanto, todas partes. Una muy divina. Mira. Esas son como las que me gustan a mí. ¿Como las que te gustan a ti? Sí, como las que me gustan a ti. Sí, como las que me gustan a ti. Sí, esa, esa. Ahí está. Si, si tú tienes el avión a ti. Bueno, eso no lo dije en el video. Sí. Mira, amor. Nuestros cargadores, amor. Mira, yo lo sabía. Mira, qué lindo cargador. Ay, Dios mío. A mí que me hacen falta cargador. Oye. ¿A qué para allá? ¿Qué era? ¿Cómo es? Es un buen cargador. El 3.0. Miren esto. Es un buen. Sí. ¿Cómo se oye eso? Ahora tú también quieres eso de mejor. A ver, ponte ahí. Miren. Yo siempre he sido fan. Ay, qué lindo. Mira, yo siempre he quedado en el espejo. A ver, qué lindo se ve todo. Mira pa acá. Mira el cristal. Ahí está, mira tú. Mira, ponte el bol. Para que tu veas aquí. Ay, qué clarito se ve todo. Ay, yo soy fan a los espejos. Se ve todo así, amarillo. buenos cargadores, este tipo de cargador aquí no se ve, los que tenemos móvil pasamos trabajo con los cargadores, esto es divino, si, no, 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 está divino, lindísimo, que bueno el pezuelo, lo que dice Roger, refresca la pista, si, se ve súper bien todo, que más, mira el panquito de poder, el panquito de poder, lo cargas y después con esto puedes cargar el celular o algo, si, ay que bueno, es que el cubo está con esta, no vemos esta cosa, vamos a ver que es esto, mira para Cindy, para mí, mira eso, no, no, te amo, vaya, te sustieron, va para mí, mira que es esto, ay que lindo, bueno a ver, coge uno y ábrelo, a ver, vamos a ver, si cae que lindo, ya no sabes ni que cosa es, mira, ah, no, no, mira lo que tengo aquí, un cepillito, esto es, a ver, aquí, eso es pasta, es pasta con el cepillito, con el cepillito, mira, con el cepillito, si, pero esto no es una memoria, eso no es una memoria, mira, tú ya, pero tú, me meto unos pies a mí, si, mira, si ya, mira, si, mira, jabón, mira, que bueno, mira, ese es como el otro que le di a mi guía, si, eso es de la marca, hay que mando también unos así, ay, divino, todas las cositas que manda son de la marca Bosque, es Bosque Verde, ay que rico, ay mira, mira, colgante, para el amarillo, para el amarillo, mira, ay que bueno, que rico, para mis arroz es amarillo, como en el video pasado, ay, como te quedó el que me trajiste, dice, 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 no estaba bueno, y mira, oregano, no sé si mi tía viene, porque yo tengo oregano, si, ah, bueno, déjaselo, si, ella usa todo, y déjale un poco de esto también, y ese, si, que más, vamos a ver, ya se va acabando esto, mira que es esto, que lindo que es, un patearete, como que no, o un prendedor, un prendedor, es un prendedor, ay que chulo, de campanitas navideñas, ay si, que lindo, ay pero cosas bonitas, y esto no sé, no sé, mira, hay otra cosita de esto, otro banquito de esto, que te lo puedo dejar, ay que bueno, ay que bueno, ay que bueno, otro perfume, pero distinto, no, ay que no hay palito, hay que recoger, si, mira ahí hay más fósforo, hay más fósforo, por aquí, perdidos en jugo, ay si mira, es de otro color, ¡Uy! 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 Este me encanta. A ver, vamos a ver. Este es el otro. Y este... ¿Ya? Vuelve con mucha máscara. ¡Ay! No, no, si es una delicia. Mira, vamos a quedar el olor. ¡Ay, José Enrique, qué buen gusto usted tiene! Unos perfumes exquisitos. Este tengo una crema. Esto es un gel de champú perfumado. Sobre los perfumes, José Enrique, en España, hay un perfume que yo vengo usando desde que yo era adolescente. El último que tuve fue en el año 61. Más nunca pude invatarme, que se llama... Flor de Blasso. Flor de Blasso. Más nunca pude invatarme con ese y es español. Y se vendía aquí en Cuba, baratísimo. Mira, los palitos vienen aquí. ¿Ves? Porque se salen. Se salen. En el paquete pasado se salieron igual. Y yo decía, ¿Y estos pasitos lo que son? Y en los comentarios me decían, niña, los palitos vienen ahí. Y yo, ah, ya. Está bien, qué cultura lo va a hacer. Mira, esto me gusta. A ver. No, a ver nada, a ver nada. Mira. Viste, ya me lo quiero invitar también. Un cuchillito, ¿ves? Cuchillo. Eso me gusta. En la isla perdida. Ay, caer esto. Ustedes saben lo que cuesta esto, queridos suscriptores. Gracias, qué lindo está. Y nunca, bueno, si lo traen de afuera lo venderán en 500 por lo menos. Pero los hechos aquí, ya están pidiendo 500 también. ¿De qué? Los cuchillitos, ¿ves? Sí, lo mira. Viste a ver qué es esto. Ah, esta vez es lo mismo que me mandó la otra vez, pero eran las muestras. Esto es un poco grande. ¿De qué es eso? Es como un yodo para las heridas y eso. Ah, mira. Un anticéptico. Un anticéptico. Entonces, ya ven qué queda por aquí. A ver qué me puedo explicar qué es esto. Eso es como una cosita para poner en la cartera, la dos, ¿no? Eso es como una cosita para poner en la cartera, la dos, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí lo tienes aquí, también los palitos. Y ahí lo tienes aquí, también los palitos. ¡Uy! ¡Lúper! ¿Qué es esto? Vamos a pintar aquí. Qué es esto. Decir. Oye. No sé cuál es esto. No te tomes tú. 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 nos quedan. Que no tengo ni idea para qué se usa. ¿Qué tú estás viendo ahí y qué? ¡Ay, mira amor! Mira lo que... ¡Mandalmo! Para tus utilidades, diarias. Esto, esto, esto lo necesitaba en mi vida, mi madre. Sí, como digo yo, lo necesitaba en mi vida. Me pinché a ella. ¡Mira! Pero bueno. No, voy a pinchar esa. Mira, para los colchos. Una navaja suiza. Eso me hacía falta menos. ¿Para los colchos? ¡Ah, sí! Para las botellas. ¡Claro, mi madre! Mira cómo traes cosas tú. ¿Una navaja suiza? Sí. ¿Necesitabas esto en tu vida? Eso, claro. Y mira. Y eso mira, para abrir botellas. Abrir las botellas. Porque ya no se usa, es gratuito. Bueno, pero a veces botellas van. Bueno, mira. Ya que lo vean, son muchos palitos. ¿Y esto qué cosa es? Un polio para heridas. Eh, pomada. Ah mira, para heridas igual. Esta pomada súper buena es. Esto, que no sé qué cosa es. Ah, ¿esto es una lintenita o alguno? A veces sí. Es azulito. Es una lintenita, pero no sé cómo se prende ni nada. Esto es el para brazos. ¿Qué cosa? Mira. Ah, sí. Es para atrás. Ajá. Es una lintenita que me voy a quedar yo con ella, porque yo tengo una brilla. Sí, yo tengo. Ah. Mira. Eso yo lo que no sé. Y mira. ¿Viste esto? ¿Qué cosa? Ah, eso es como igual. Como para cubierticos. Pues una. Es como para llevarte en la cartera o algo. Mira eso. Mira, se separa. Mira qué cosa. ¿Qué es eso? Yo quiero. Esto, mira. Ya de veo, sí. Son unas navajitas. Toma, ábrelo tú. Mira, vienen en su estuche y todo. Eso me gusta. No sé para dónde va, pero no me gusta. Sí, eso está muy bonito. Bueno, como que no. Sí. Mira. Mira. No tengo calitos. No hay que poner los calitos. Esto, eso es como una pinza que tiene varias herramientas adentro. Sí. Eso es parecida a la que tiene tu tía. ¡Hola, tía! Parecida a mi tía. Es plegable, ¿viste? Mira. Ustedes allá hacen uno. Sí. Ya. Ya. Terminamos. En la caja donde los que quedan son muchos palitos. Muchos palitos. No hay más, sino para recogerlos. Hay que echarlos ahí en la... En tu cultura. ¿Dónde los pusiste? Hay que cosa puse. ¿De dónde los pusiste? Ah, mirenlo aquí. Ah, mirenlo aquí. Esto es una vez. Ah, ya. Y entonces ya todo esto lo ponemos para allá. Muchas cosas útiles. Sí. Al estén. Caballero, me super encantó el paquete. De verdad que sí. Trajo una pila de cosas útiles. Muy útiles. Cosas para todos. Para toda la familia. Todos. Nos vamos con algo. Bueno. Nos hemos surtido, la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Porque de verdad que son cosas que hacen falta en una casa. Pero bueno, nosotros ya hace unos añitos que no vemos estas cosas que son imprescindibles. No es lujo. Esto es imprescindible en una casa. Y bueno, espero que dentro de un tiempito yo haga con mi nieta un video que quiero hacerles sobre dos historias muy bonitas de aquí, de este lugar donde nosotros vivimos. Así que esperen. Y que están la gente pidiendo el video con Trio. Sí. No, y son cosas reales. No son ficción, no son fábulas ni leyendas. Cosas reales que sí, yo sé que a ustedes les va a gustar. Ok, entonces hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado esta nueva forma de abrir un paquetico con mi abuela. Si quieren que algún otro regalo que llegue sea así, déjenmelo dicho en los comentarios entonces. Les mando un besote. Un besote para todos. Recuerden suscribirse, compartir, dejarme like. Todas esas cosas que me ayudan tanto. Los quiero muchísimo y nos vemos en otro video. Chao.